Psicólogos consideran que la noticia sobre la acusación al copiloto de la aeronave, Andreas Lubitz, de haber provocado deliberadamente que el avión se estrellara en los Alpes franceses, es altamente impactante. Con estas nuevas informaciones, que no están confirmadas, pero sí que es una información de que ha podido ser causado por la mano del hombre. Esto es mucho más traumático y en este momento nos encontraremos que las emociones que predominan en los familiares son la rabia y el enfado. Además, la psicóloga considera que no se deberían haber dado estas informaciones, dado que los familiares del copiloto están doblemente victimizados. Han perdido a su familiar exactamente igual que los demás. Además, si ha sido intencionado, hay que añadir la culpa y el que no se hubiesen dado cuenta, a lo mejor, de que él tenía algún problema, de que algo sucedía. Por su parte, los forenses desaconsejan que los familiares de las víctimas se trasladen al lugar del accidente. Considero que es desaconsejable que los familiares puedan ver esta situación, que es una situación dramática, dolorosa, y que tenemos que ser muy sensible a ellos. Mientras tanto, el Gobierno ha informado que la mayoría de los familiares se han desplazado a la localización del siniestro. Les acompañará a partir de este momento el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, que es la persona que se encargará de asistir con todos ellos a los actos organizados por las autoridades francesas. Además, el Gobierno ha comunicado que se ha constituido un equipo especial de coordinación para ayudar en las tareas de rescate y búsqueda de la segunda caja negra. ¡Gracias! Gracias. Gracias.